La ciencia es muy divertida porque te ayuda a descubrir el mundo, a descubrir el universo, saber cómo funcionan las cosas muy pequeñas y las cosas muy grandes. Es la ciencia que lo estudia todo realmente, tiene las herramientas para describir el comportamiento de los fenómenos que ocurren a escalas súper chiquitas como las que hay dentro de los átomos hasta las escalas más grandes de los grupos de galaxias y de la expansión del universo. La física ha revolucionado cómo entendemos el mundo desde hace más de 100 años. La física nos dice que las cosas pequeñas se comportan de una forma que está más allá de nuestra intuición, pero nos da las herramientas para poderla describir. No hay solo una mujer física. Yo admiro mucho a Marie Curie porque es un ser humano remarcable, no solamente como mujer sino en general. Pero son muchas las mujeres que me han influenciado desde mis compañeras, que no son físicas, algunas son investigadoras en biología y las admiro mucho. El hecho de que haya iniciativas como la de Iberdrola para apoyar que los jóvenes estudien carreras STEM es algo no solamente muy bueno sino también necesario porque con los retos actuales en el mundo se necesitan todos los talentos que puedan contribuir a resolver nuevos problemas. Confíen en las herramientas que la ciencia y las ingenierías nos dan porque tal vez los trabajos o a lo que se van a dedicar en el futuro sea algo que todavía no existe, pero indudablemente las ciencias les van a dar las herramientas para crear esas nuevas ocupaciones que van a ser necesarias en el futuro. Receta en el futuro... Receta en el futuro... Receta en el futuro... Receta la tecnología que más conocí la tecnología que ni una manera más necesita 86 esé Juntos. Receta en nuestra tecnología. Gracias.